Por esa razón, mis hijos, yo necesito que ustedes se pongan a hacer algo para que me ayuden con los gatos de la casa. Bueno, mami, entonces yo mañana me voy a poner en el OnlyFans, que es solo lo que está dando plata ahora. ¡Vaya a mamar! La porquería de panazo para lo que sirve, para andar con las requierdas ni más. Bueno, mami, yo mañana salgo a buscar trabajo para ayudarte en algo, ¿viste? Entonces ven comprándome el computador, que yo mañana voy a apelar a nadie en el OnlyFans y empiezo a seguir. Qué embuste, mami, embuste, son mentiras, jugando, jugando. Abre el ojo, que de la abundancia del corazón abra la boca, pedazo de porquería. Yo mañana salgo a buscar trabajo, está bien. Vigi, hazme el favor, cómprame una botellita de agua con gas, por favor. Te coges el huelto, ¿viste? Hola, ¿cómo estás, papacito rico? ¿En qué te puedo asesorar, mi amor? Siéntate. Bueno, quiero invertir y saber cuál es la rentabilidad del negocio. Claro que sí, mi amor. Aquí en Más Rápido Motos es tu mejor audición. La inversión mínima que debes realizar es de 4.950.000, pero tú como se ve que eres un hombre adinerado, yo digo que con 50 millones que comiences, estás bien. Además, el contrato es por 18 meses y vas a recibir una rentabilidad semanal de 100.000 pesos. O sea que en los 18 meses estarías recibiendo un 48% de rentabilidad, mi amor. ¿Qué te parece el negocio? Disculpa, pero me encanta chupar bom bom bom. Mi amor, y me regalas tu número y ya con la sales. Yo te doy mi número, mi amor, y todo lo que tuvieras la pasamos bien rico, pero si inviertes conmigo los bellos 50 millones. ¿Apa esa? ¿Dónde firmamos? No, 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 no. Carajo, niña, dichoso los ojos que te ven, doña señora patrona, que vienes y trabajas cuando te da la gana. ¿Qué tal la igualada esta? ¿Por qué no te callas, zapalambona? Te voy a acusar con el gerente. Ah, sí. Ah, bueno, de paso le diste al tal gerente ese, que le mando a decir yo que donde me llegue a decir algo le están por dos calletas a él y a usted la mando con de cinco hombres chocuano para que la dejen caminando bien manca, oyeo. Zapa de mierda. ¿Qué tal la pelomocho de esta? Señor, Briseida tiene cinco días sin venir a la empresa. Le pregunté y me dijo que si le daba la gana venía cinco veces al mes. Que si usted le ponía cara, le zampaba dos cachetadas. Y a mí me mandaba cinco chocuanos a que me dejaran manca. Ah, sí, dos cachetadas. ¿Dónde está la carpeta de la dichosa empleada esa? Precisamente aquí se la trae. Vaya, vaya. El mes pasado vendió 600 millones de pesos. Actualmente está vendiendo 50 millones de pesos diarios. Y además entregó 100 motos la semana pasada. ¿Dónde está la dichosa empleada esa? Allá está la irresponsable esa en su puesto de trabajo. Bueno, yo voy a buscar mis dos cachetadas. Yo no sé cómo va a ser con los chocuanos. ¡Ah! ¡Gracias!